A ver, no nos engañemos. Todo el mundo sabía lo que significaba esa espada. Y cuando Felipe VI se queda sentado, es porque quiere quedarse sentado. Iván Duque, el presidente saliente, le había negado a Petro que la espada estuviera presente. Y por eso, cuando ya se ha investido como presidente de Colombia, la primera orden que da es a la Casa Militar, tráiganme la espada. Una espada que significa muchas cosas, no solamente una reliquia del pasado. Es la espada que representa la voluntad de los colombianos de construir su propia democracia. El M-19, el movimiento guerrillero al que perteneció Petro, al que perteneció Carlos Pizarro, y por eso su hija le ayuda a colocar la banda, querían apropiarse de la espada para decirle a Colombia vamos a construir una democracia propia que no hereda nada de fuera, que ya no es colonia, que no respeta ningún tipo de voluntad imperial. Y cuando el rey se queda sentado, está diciendo me da igual vuestro símbolo, me da igual vuestra independencia. Yo soy el rey Borbón, que llegó aquí como dinastía antes que vosotros, y por tanto no me interesa vuestros gestos, y por eso se queda sentado. Y es una vergüenza. Y es una vergüenza porque no solamente es una falta de respeto, sino que está a la altura de lo que hizo su padre en aquel bochornoso por qué no te callas, a un presidente elegido por su pueblo, Hugo Chávez, él, Juan Carlos de Borbón, el de Abu Dhabi, al cual no eligió nunca a nadie. Cuando Felipe VI se queda sentado, está pretendiendo una voluntad colonial que insulta a los colombianos y colombianas e insulta a América Latina. Y por eso la extrema derecha celebra que se quedara sentado, y por eso el rey se ha colocado fuera de la Constitución. Porque cuando tus actos tienen que ser refrendados, haces lo que te manda el gobierno. Y no puede ser que un gobierno de izquierdas piense lo mismo que un gobierno de derechas. Y por eso este gobierno te mandataba que te levantaras y fueras respetuoso con un símbolo elegido por este pueblo y esa espada que estaba ahí para decirle que el pueblo ahora es quien manda en Colombia. Así que, colombianos, perdón por el hecho del rey. Y a ti, Felipe, si quieres hacer política, te presentas a las elecciones. Lo dicho, disculpas, pueblo de Colombia. Gracias. 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 Gracias.